Hola, buenas tardes. El día de hoy prepararemos algo muy fácil y rico. Tendremos los ingredientes que es tocino con col que vamos a preparar. Son 100 gramos de tocino partidos en cuadritos, cebolla fileteada y la col también fileteada, limpio, escurrido y pimienta, utilizaremos pimienta y sal al gusto. En un sartén, en una cacerola, ya freímos el tocino. Ya que está un poco dorado el tocino que ya soltó su grasa, freímos cebolla. Vamos a citronar el tocino con la col. Vamos a agregar la tocina. Vamos a agregar la col. Y lo vamos a tapar para que suelte su jugo. Y a fuego bajo. Aquí tenemos ya acitronado todo, la col ya un poco cocida. Vamos a agregar, vamos a sazonar con pimienta y sal a su gusto. Ya esperamos un rato más, tapamos, fuego bajito. Vamos a hacer unos 5 minutitos más o menos. Y ya está lista para servir. Tenemos la rita ensalada con col y tocino. Espero les agrade. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!